Bueno aquí estamos de nuevo en Metal Gear Solid V y vamos con la misión número 04 para sacar nuestro rango S. Esta misión es sencilla, por así decir, el objetivo es eliminar las comunicaciones de esta base, pero para hacer los rango S lo mejor es tener una C4 y en vez de eliminar las antenas que sería el objetivo normal, que sería la primera vez que hagas la misión, es ir directamente al panel central de las comunicaciones y al destruirla automáticamente ya estaría la misión, entonces sería ir corriendo, poner una C4 en el panel de comunicaciones, escaparnos, detonarla y salir de la zona de misión, bastante fácil, es fácil, pero bueno, el mayor problema que tienes es que hay bastantes enemigos en la zona y tienes que mirar de, si tienes que dormirlos, que no, no te lo detecte otro enemigo que esté siendo guardia, pero bueno, no es imposible ni emplear tampoco La mayor pega es la distancia a la que está y las vueltas que hace el camino, por eso he escogido el coche, la verdad, para poder ir rápidamente Creo que no hay ningún puesto de avanzada por el camino, aunque me sería raro, sería raro y en efecto, como mínimo hay uno Hay un puesto de avanzada, a ver si podemos evitarlo, si no, pues va a haber que dormir a los soldados, o bueno, lo que sea En caso es llegar al objetivo al que tenemos que ir, y bueno, como siempre, sin alertar a nada, a ningún enemigo Vamos, lo más rápido posible Y aquí, es que no voy a poder esquivar el puesto con el coche, me parece Entonces De hecho, que no hay un camino Bueno, vamos a ver si pudiéramos pasar por este río Que lo voy a decidir, si no tenemos que ir a pie, la verdad es que se pierde bastante tiempo Decimos los 4x4, esto parece más bien 2x2, porque no... Por lo suerte no es un poco, es que puedo decir piedra, ya lo bloquea Y aparte, no gira un carajo, casi es lo peor Bueno, aparentemente hemos esquivado el puesto avanzado, así que podemos volver a la carretera Pero hay que tener cuidado, que justo antes de llegar a... A la zona de objetivo, aquí en esta curva suele haber dos soldados De los que llevan la radio en la espalda, que hacen guardia Así que vamos a tener cuidado con ellos Voy a bajar del coche ya, por si acaso Y aquí también hay alguna mina cerca de... Bueno, de la base de esta enemiga Así que voy a llevar aquí un momento con las gafas, por si acaso Ya no por comerme la mina, que también hace pupa ¿Ves? Sabía yo que estaban por aquí los guardias No solo por eso, sino porque los unidos a la explosión suelen alertarse Y he tenido una suerte que no me la creo Y... nada, tiene un nivel bastante bajo, así que ni siquiera los voy a extraer Vale, hemos llegado al... al objetivo Tenemos un globito, tenemos ahí otro soldado Y otro soldado Vamos a ver si los podemos dormir Creo que no hay ningún otro cerca Ya voy a bajar por aquí El objetivo es esta casa, ahí donde está esta bandera Que es donde está el panel central Wow, aquí me pueden ver Y me van a ver, me parece Bueno, hay que pasar lo más sigiloso posible Aquí a veces hay un soldado durmiendo No, parece que no Vale Una vez que estamos aquí, nos ponemos nuestra C4 Los soldados ya están medio alertados porque han visto al otro dormido A ver si puedo dormir a este, si es así de mañana Ay, qué cicloso Bueno, al final Active el modo reflejo un par de veces Pero creo que no Como para que... Para estropear la misión Ay... Buah, y este de aquí donde salió Ese sí que no me lo esperaba Y bueno, para que no me sigan De tono ya la C4 Así se distraen un poco Y mi objetivo es salir de la zona de la visión Así que echamos a correr Y aquí, si me tiro por aquí abajo me voy a matar Wow A ver, es por aquí Así Sí, pues es la primera vez de cagar una misión en el último momento por cosas por el estilo De caerte por un barranco o algo así Vale, ya hemos salido de la zona Eh... A ver si nos ha dado el rango ese Pienso que sí, pero... Ahora veremos Pues sí, rango ese Otra vez Eagle Bueno, hasta aquí este Video número... Bueno, misión número 4 de Metal Gear Solid 5 Y nos vemos en el próximo Un saludo